Y a propósito, la policía activó un plan especial de seguridad para todos los municipios del primer distrito de Pamplona para la celebración de las velitas y el fin de semana. La ampliación de esta información la tiene nuestra compañera Dolicio Maraniño. Dolly, adelante. Buenas tardes. Buenas tardes. Así como usted lo manifiesta, ya está lista la seguridad que se va a ofrecer a los habitantes de los municipios que pertenecen al primer distrito de la policía. A través de la vigilancia por cuadrantes y haciendo la prevención a varios delitos. Ha desarrollado una estrategia de seguridad con un grupo especial para controlar específicamente el uso de la pólvora para no permitir que personas en estado de embregués conduzcan los vehículos. Hacemos un llamado a toda la comunidad para que informe oportunamente cualquier situación delictiva a través de las líneas de atención 1, 2, 3 y de los cuadrantes. El comandante de la policía ha señalado que se va a trabajar especialmente en el control de la pólvora, pero también la violencia intrafamiliar y los hurtos que generalmente se registran para esta temporada. Asimismo, queremos invitar a las personas para que aprendan a convivir en estas fiestas en paz. Hagamos aplicación del Código Nacional de Policía y mantener informado ante cualquier entovalidad. Esperemos que todo transcurra en total normalidad y recuerden también que la policía va a estar haciendo operativos en las principales vías de estos municipios. Me despido para darle paso a ustedes en el Centro de Noticias. Buena tarde.